Yo creo que sí, que hay un estilo distinto de dirección entre las mujeres y los hombres. Y es más, creo que eso es bueno, porque creo que la diversidad realmente enriquece muchísimo a las organizaciones. Entonces, las mujeres habitualmente tenemos un estilo de liderazgo que aboga más por la colaboración, por la escucha, la empatía y siempre creo que es necesario. Pero en situaciones como la actual, hay otro aspecto de las mujeres que es muy importante y muy destacable, que es que somos cuidadoras. Entonces, nos gusta cuidar a las personas, a los equipos, a los clientes, a los colaboradores y nos gusta también cuidar nuestro entorno, el entorno social y el entorno ambiental. Y creo que eso es un valor que las organizaciones no se deberían de perder, así que es muy bueno esa diversidad. El tejido empresarial español, y si habláramos incluso del agroalimentario, que es en el que estamos nosotros, es un tejido que está muy vinculado a la empresa familiar y está bastante masculinizado todavía. Entonces, es verdad que a lo largo de estos años hemos ido evolucionando y cada vez ves más presencia de mujeres, lo cual es muy de agradecer. Es igualmente cierto que en el ámbito de la internacionalización todavía la presencia de mujeres es pequeña. Realmente, cuando te internacionalizas, eso significa que tienes que viajar más, que tienes que alejarte con más frecuencia de lo que es tu entorno habitual, tanto tu entorno de trabajo como tu entorno familiar. Y entonces, bueno, pues esto lógicamente exige una corresponsabilidad en todos los aspectos, en el profesional y en el personal, que todavía nos cuesta. Así que yo lo que abogaría es por que haya más mujeres en la internacionalización, que todavía somos pocas. Seguimos teniendo un modelo de empresa que prima el hecho de que tengas disponibilidad el 100% de tu tiempo a la empresa. Y esto es un tema, es algo que tenemos que cambiar. Es un reto que tenemos que ser conscientes de que lo tenemos y tenemos que ser capaces de afrontarlo. Porque eso todavía se supone una barrera mayor para las mujeres. Porque lo que te digo, nosotras normalmente combinamos nuestra responsabilidad en la empresa con una responsabilidad familiar. Y esto a veces puede suponer para las empresas un problema, a la hora de que sean las mujeres las que aborden la internacionalización, incluso para nosotros mismas, que a veces tenemos un poco ese miedo a perder y entonces a veces no nos atrevemos a salir fuera. Por eso creo realmente que es tremendamente importante y que el reto fundamental está en organizar equipos que sean corresponsables, que sean autónomos, que sean gente comprometida y que sea capaz de llevar la empresa sin que tú estés presente. Y a la vez esa corresponsabilidad familiar tan importante para que también nosotras nos atrevamos a volar y a salir y a conocer otras culturas. Porque al final, si quieres internacionalizarte, es muy importante ir a ese país. Es conocer cómo se mueve la gente, qué es lo que quiere, cómo respiran. Todo esto es fundamental. Entonces, yo creo que es el reto importante. La corresponsabilidad en todos los aspectos. Y yo me he encontrado un poco con los dos aspectos. Con barreras, sobre todo con barreras culturales. Cuando vas a países árabes, que te encuentras que sabes que la posición de la mujer no es igualitaria y entonces siempre vas acompañada de un hombre y sabes exactamente que te toca aceptar determinadas situaciones, aunque no las compartas. Pero fíjate, curiosamente, también me he encontrado en algunos países, como puede ser en Estados Unidos, que el hecho de ser una empresa que la propiedad es 100% de mujeres y que además está dirigida por mujeres hace que, en nuestro caso, cuando hemos ido a implantar nuestros productos, nuestras infusiones en algunos grandes retailers, ese canon de entrada que tenemos que pagar, si tú eres capaz de justificar esto que te comentaba, pues son más bajos, o sea, nos resulta más fácil entrar. Entonces me he contado un poco con las dos opciones, las dos patas. Nosotros, en nuestro caso, quizá donde nos hemos encontrado más dificultades ha sido sobre todo en cuestiones burocráticas, en cuestiones de cuando tú quieres ir a comercializar tus productos a otro país, pues te encuentras con una serie de cuestiones tanto sanitarias como arancelarias, como burocráticas, o sea, mucha burocracia, y creo que en eso sería muy importante que alguien nos pudiera acompañar. Eso es un tema que me parece fundamental. Incluso conocer herramientas, porque muchas veces hay muchísimas herramientas que se ponen a disposición tanto desde la administración pública como desde grandes colaboradores, grandes entidades, y que nosotras desconocemos. Y eso te facilita muchísimo el salto, dar ese salto y dar ese viaje. Es verdad que siempre nos hemos apoyado mucho en el ICEX, nos hemos apoyado mucho, porque tiene muchísima experiencia. Tiene además el tener personas en mercados internacionales a los que tú puedes acudir cuando tienes algún problema a través de las cámaras de comercio también ha sido muy importante. Y luego también hemos tenido mucho apoyo de entidades financieras, también ahí hemos aprendido mucho. Y luego de red de contactos, de gente que ha tenido ya experiencias previas, y entonces te ayudan y te acompañan. Y luego es que hay un tema también que es muy importante, y es conseguir también unos buenos partners locales, gente que conozca bien la zona. Y ahí eso también ha sido de una gran ayuda. Yo creo que es una gran oportunidad. Mira, nosotros, por ejemplo, durante esta época, lo que nos hemos dedicado mucho, y eso es algo que de verdad creo que es un valor principalmente de las mujeres, nos hemos dedicado mucho a acompañar y a escuchar, a escuchar al equipo, a escuchar al cliente, a escuchar a los colaboradores. Y esto, lógicamente, a través de medios digitales, el reto principal está en que tienes que aprender a comunicarte de otra manera. Tenemos que aprender a que nos conozcan a través de medios digitales, que además confíen en nosotros a través de todos esos medios, y que nosotros les seamos útiles, que les ayudemos realmente, y que nuestros productos realmente les aporten algo de valor. Entonces, esto ha supuesto un aprendizaje que creo que va a ser muy bueno, que además ha venido para quedarse. Incluso, fíjate, te puedo contar algunas experiencias que hemos tenido directamente en Farmados Botánicas, y es que a través de todas estas herramientas digitales, pues lo que hemos decidido es, con la oportunidad que nos dan los marketplaces, empezar a vender en otros países europeos, que hasta ahora nosotros no comercializábamos. Incluso, hemos abierto una tienda en Timol, en una plataforma del grupo Alibaba, para vender en China. Cosa que, a lo mejor, de otra forma, si no hubiéramos tenido ahora toda esta conexión digital, pues todo esto se hubiera alargado bastante más en el tiempo. Lo que creo que es muy importante, y lo que deberíamos de poner en foco, es en dar visibilidad a experiencias reales de mujeres. Es decir, que cuando se organizan foros, cuando se organizan determinadas, bueno, pues estas talleres, incluso, que puedan asistir mujeres para contar tanto sus experiencias de éxito como sus fracasos también, como todos los obstáculos con los que se han encontrado. Eso creo que sería muy importante. También me gustaría que esos eventos acudieran más hombres, porque normalmente cuando se organizan eventos o foros que están centrados en experiencias de mujeres, casi todas las que vamos somos mujeres. Y sería bueno que acudieran más hombres para poder normalizar todo esto. Y luego, otro tema que creo que es importante y que sí que creo que se podía impulsar desde la administración, es, por un lado, ayudarnos a crear redes. Porque eso siempre ayuda mucho. El que sientas que estás acompañada y que hay otras mujeres que han pasado por lo mismo que tú, o que ya saben por lo que vas a pasar tú cuando te inicias. Yo creo que eso podría ser muy interesante. Y también me gustaría y también apostaría por que hubiera determinados programas de promoción. Más que nada para animar, para dar ese salto, quitar esos miedos. El primero consejo que les daría es ese, que sean valientes, que se atrevan, que quiten esos miedos, que realmente merece la pena. El poder conocer otras culturas y conocer otra gente, de verdad que enriquece muchísimo el proyecto y eso me parece muy importante. Segundo consejo, preparar a la organización. Es muy importante que el equipo que tengas en casa realmente esté preparado para dar ese salto, para esa dimensión y para ir a otros mercados y a otras culturas. Y tercera recomendación, y esta es más personal, y es que elijan a un buen compañero de vida. Esa persona que te apoya, que no te pone barreras y que te da alas para volar. Esa persona 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 que te da alas para volar.